Una melodía robada no sé de dónde, pero para expresar un sentimiento de disculpa. Hola, he vuelto a casa para decir hola, pedir perdón por hinchar tanto las bolas y no dejarte descansar. Peso, cargué mi espalda cuando volví preso, con alas rotas y piel contra los huesos, vos me ayudaste a liberar. Cree de sí, de oscuridad me desenfrenó. Corazón, aun en las últimas resucitó. Loco, aun sigo estando un poco loco, pero si te abro te miro a los ojos y no te miento nunca más. Corazón, aun en las últimas resucitó. Cree de sí, pero nunca me divertí. El corazón, aunque las últimas hay, resucitó, como esta canción con mi mejor.